No, no sabés... aún. Bueno, pues nada, eh... cables... Tengo cables rojos... Cables rojos, blancos, azules, amarillos... Uy, todavía me quedo dormido. Se me cerraron los ojos, guacho, ¿qué pasó? Tengo 23 páginas, ¿dónde están los cabos? ¿Qué pasa? A ver... Eh... Cuadrado... Uy... ¿Y esto? ¿Busqué bomba de fuzar? ¿Bomba potas? No... Buscá cable, la sección de cables, tiene que haber una sección de cables. Esperá, guacho, hay 80 mil cosas. Podés, pero... Decí que la bomba no tiene tiempo, porque si no... ¿Y ese sonido? No sé... Es un auto... Es un auto... ¿Hay un auto afuera? Sí, dale, decime, ¿cuál es? No, los botones, no, los cables. Decí que tenés en inglés, bol***. Eh... Page 2... Page 2... Eh... One... Uh, pero traducilo... Cu... Eh... Cuántos carnes tienes? Eh... Cinco. Eh... Y... If... The last one is black... Si el último es negro? Si el último es negro... No, es rojo. El último. El último. El anterior al rojo es negro? No hay negro. No hay negro. No hay negro. Pero el último es negro también y el último rojo es color... ¿Cómo? Es... El... Fú... Nuestra música Uuuh, ¿y esa música? Dale, apenas agarre la voz empieza ¿listo? Ya. Apeu aca tengo que prender la luz, ahi se prendio. Eeeeeeeee... Cuántos cabales tiene? Tres. Tres. Eeee... Is the R no red white... ¿No tiene... ¿No tiene... rojos? Si tiene uno. Is the R no red white... No tiene caballo rojo... Cut the second wire, corta el segundo Pero dijiste que no tiene... No hay segundo, es uno deja un espacio Pero tiene un cable rojo Otherwise, if the last wire is white ¿Es el último blanco? El segundo es blanco If the is more than one blue Hay uno azul, hay uno azul Hay uno solo azul Es rojo, blanco y azul Corta el último, corta el último Bien, ahora decime Hay como unos caracteres Unos cosos chinos Si, hay un 6, un signo de pregunta Una carita feliz y un bt Pone la n al revés La n al revés, no hay n al revés acá Pues acaso Hay una n, una doble o, una c al revés Hay un 6, un signo de pregunta con una carita feliz Y una b con una t Juntas Bueno, pero acá... Bueno, pero tenés que fijarte el orden Y si, acá el orden dice una n al revés Una o, una o, una c y otra c No, pero eso no es Sin caracteres, ¿está viendo caracteres? No, pero eso no es sin caracteres, ¿está viendo caracteres? En el costadito No me importa el costadito No me importa el costadito, hay un 6 ahí Uno que tiene siempre parecido un 6 ¿Y un mata? Sí, acá hay un 6 ¿Un signo de pregunta hay? Sí ¿Una carita feliz con una lengua? Sí ¿Y una b y una t? T ¿Cuál le doy primero? El 6 ¿Seguro? B Bien, después está el signo de pregunta, b, t y la carita Bien Después está el signo de pregunta y va para la carita Bien, bien Me queda... ¡Hola, botones! Me queda un bot... ¡Bootons! 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 ¡Uy! Se me quedó un botón blanco, pero... Acá, poned the text Dice... ¿Para qué? Dice... No, dice abortar, aborto Como... Es un símbolo rojo, aborto No, rojo No, rojo Eh... Mutons, 6, al... Jeje Dice que queda un minuto y cincuenta Pero... Que... No, no... No dice aborto Hay uno que dice aborto y dice If the button is blue and the mutons, 6, aborto Hold the button and... Press her to relax and... Jeje Que lo tenga apretado, lo tengo apretado, me lo juego Jeje Pero se me está poniendo un blanco Lo suelto Lo suelto Lo suelto ¡Bien! A ver Vale, que va Eh, cables Vale Si, dale, yo estoy acá ¿Cuál? Hay 6 ¿Qué es? Easter Dale, dale, decime cuánto ¿Qué hay? Amarillo, azul, amarillo y 3 blancos ¿Hay un sol amarillo? Hay dos amarillos No se no es Eh, corto el cuarto No, 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 no No, 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 no ¿El cuarto es blanco? Si Corto el cuarto Ya corté el cuarto Ah no, eso no era el cuarto, queda el sonico que soy Y mal de ver tampoco era el cuarto, así que Eh, otra parte Otra parte Otra parte Otra parte Otra parte No hay ruedas ¿No hay negros? No Digo, rojos No Estás cortando el último ruedas Creo que es el último ¿Cuál? ¿El último? Bien, 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 bien Bien, bien, bien Igual Si ven cables, eh, más cables Negro, rojo, blanco y negro ¿Cuántos serían? Cuatro Blanco, eh, negro, rojo, ah, a ver ¿Es el único tipo? ¿Es el exacto? ¿Y azul? No hay, no hay azul No Eh, amarillo Tampoco Contar el segundo Ay, Dios De el amor de Dios ¿Estás bien? Bien, 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 bien No sé cómo le estoy dando Oh, jajaja, bueno Carácteres ahora Es que así me tiene que llevar a... dale, dale, dale Carácteres Dale Yo estoy acá, dale Ah, bueno, eh Hay como un circo, es como una Q Sí, sí, sí Una C al revés con un puntito ahí Sí Una estrella Y es como que Y hay una C Y una E Tipo como Es como una... Una O De Pepsi Sí, sí, sí Primero la Q Sí Después la C Ahí, sí Después la C con la E Bien, y la estrella Otro más de carácteres Ahí, la CE El signo de pregunta La K La K Va, es una HK Tipo la K de... Del serial este Y una CE Un CE Una CE y un puntito Espera, ¿el primero cuál era? Hay tiempo, hay tiempo Es una CE Un... Un signo de pregunta Espera, espera, espera Dej Vale Dale Que es un minuto Sí, 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 sí C Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí ¿Cuál? La C ¿Ces puntito? C puntito Si ¿Ce? Si K o no se creo que me hiciste bien Si, si Bueno y ahora quedan el botón Hay dos botones, no bolude la puta madre Y quedan 20 segundos ¿Que hago? ¿Que puedo botón? Lo toco rapido, lo tengo apretado Lo toco rapido, lo toco rapido Se me puso todo ruso No, esta bien ¿Ces puntito? ¿Ces puntito? ¿Ces puntito? ¿Ces puntito? ¿Ces puntito? ¿Ces puntito? ¡Escucho lo ganas rápido! ¡Un tiki! Ya sé, yo lo hice No sé ni que... Hice cualquiera Y me salió bien Un segundo, creo Un segundo ¿Ces que es rato? Yo lo hice, que lo voy a hacer vos Salami ¿Vale? Espera que se metieron su lato Mmm